El domingo 29 de junio, atletas generaleños podrán participar de la carrera Room Cross, que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana desde el Centro Victoria en Barrio Morazán de Pérez Celedón. Esta actividad se enmarca en la Feria PZ Emprendedor. ¿Por qué se llama así? La idea es que si bien la diferencia de esta carrera, si bien es atlética, la carrera es más que todo recreativa. ¿Por qué? Porque Grupo Plus lo que intenta es fortalecer el trabajo en equipo. Va a haber premiación, sí, primero, segundo, tercero lugar, pero lo que se quiere es también hacer rifas de premios para que pueda ganar desde el primero hasta el último. Ya ahí sería más que todo suerte. La competencia atletismo consiste en realizar un recorrido por la montaña con todos los obstáculos que representa correr en un ambiente natural. En esta oportunidad niños y adultos disfrutarán de dos recorridos, los primeros de 4 kilómetros y los segundos de 9. Tenemos que promover, va a haber una carrera de un kilómetro para niños, para enseñarles que el triunfo es conquistar la meta, independientemente, llegue primero como llegue último. O sea, cada vez que vos cruces la meta, es un triunfo más en tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Grupo Plus, incentivar a trabajar en equipo, a romper metas, independientemente en el puesto que vos llegues. Entonces, tenemos de un kilómetro para niños, ¿verdad? Tenemos de cuatro kilómetros y tenemos de nueve kilómetros. Ambas, todas van a estar con premiaciones, ¿verdad? Van a haber rifas de empresas fuertes. Si desea más información la puedes solicitar al número telefónico 88 80 86 29. Esta actividad es organizada en conjunto con PZ Running. ¿Verdad? Un kilómetro básicamente de niños hasta seis años, cuatro kilómetros, todo el que quiera, ¿verdad? Y nueve kilómetros, obviamente, ya se entiende que es un poquito para gente que ya tiene un poquito más de capacidad. Seis mil colones en PZ Running, ¿sí? En general. Básicamente, incluye su camiseta, su medalla, su refrigerio y a los niños también hidratación, asistencia, todo lo que incluye, ¿verdad? Una carrera.